Bienvenidos a los resultados de Costa Rica del viernes 30 de abril del 2021 Nuevos tiempos Y el número ganador es cero, cero Y la bolita para la modalidad de nuevos tiempos reventados es reventada Tres monazos Y el número ganador es... Seis Dos Siete Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo Felicitaciones a todos los ganadores A continuación, videos con resultados anteriores